¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunto yo Pregunto yo ¿Qué pasó en el mundo hoy? Y que en todos los diarios Yo leo la misma noticia de horror Vidas que callan sin razón ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será que será? Pregunto yo ¿Qué será? Pregunto yo Pregunto yo ¿Qué será que no hay amor? Y que en vez de abrazarnos los unos a otros Nos damos cañón Y olvidamos el amor ¿Por qué será que hay tanta guerra? ¿Por qué será que hay tanta pena? ¿Qué será? ¿Qué será? Pregunto yo La gente se está matando La gente se está muriendo Y yo sigo aquí sin comprender ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué está tan inmundo? ¿Qué pasa? Pregunto ¿Qué pasa? Pregunto Pregunto yo ¿Qué pasa hoy con el mundo? ¿Qué está tan absurdo? ¿Qué está taciturno? ¿Qué pasa? Que nada bueno nos pasa Y que la paz por aquí Y nunca pasa ¿Qué pasa? Que solo la guerra pasa ¿Qué es lo que pasa? Pregunto yo La gente se está matando La gente se está muriendo Y yo sigo aquí sin comprender ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué está tan inmundo? ¿Qué pasa? Pregunto ¿Qué pasa? Pregunto Pregunto yo ¿Qué pasa hoy con el mundo? ¿Qué está tan absurdo? ¿Qué está taciturno? ¿Qué pasa? Que nada bueno nos pasa Y que la paz por aquí